Ode Don Xavi, jajaja, esta es la morena, si papi, esta me gusta, jajaja A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Vine, 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 vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Chacochine, vine, vine, vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar Te miro, te digo de mi corazón, se desespera, se tiran en la cama Tú eres la reina y yo soy el sol Y se desespera, yo pierdo la karma Ella, te mira, se mira, se quita la ropa Ya saben lo que quiero yo, yo quiero tu amor A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Vine, 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 vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Chacochine, vine, vine, vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar No tengo dinero, no sé de dónde voy Se desespera, se tiran en la cama Ella, te mira, se mira, se quita la ropa Ya saben lo que quiero yo, yo quiero tu amor Ella, te mira, se mira, se quita la ropa Ya saben lo que quiero yo, yo quiero tu amor A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Vine, 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 vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar A que ese reggaetón es más corta, y de tus amigas va a comenzar Vine, 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 vine a bailar, y fíjate más me vas a quedar Ella, 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 ella Se quita la roba, ya saben lo que quiero yo Yo quiero tu amor